Donde te hallares corazón, escucharás mi amante voz Porque te llama mi pasión, buscando el bien para los dos En donde estás que no respondes a mi amor, sé que vendrás a morir sin tu calor Tu claridad, tu sola luz, será mi fe, será mi cruz Con mi llamada sentirás remordimientos y rencor Y arrepentirá, llorarás y sufrirás con tu dolor Te encontrarán todos los besos que hay en mí Y te darán todo mi loco frenesí A mi llamada volverás con esa sed de amor y paz De amor y paz